Hola gente de YouTube, ¿cómo está? Estamos aquí de un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video reacción esta vez algunos videos que ya hemos visto, pero he encontrado del video este de Naruto que hemos reaccionado de Kishinpei y también de Ocuberson Naruto, pero esta vez va a estar vamos a reaccionar esta vez una versión doblada al español, al español de español, que bueno, es de YouTuber este de Scardy así que bueno, voy a entrar al navegador que lo tengo abierto y bueno, ya vamos a reaccionar acá este de Naruto Shiku que ya hemos visto, pero esta vez va a ser con el fanboot de Spanish, así que vamos a verlo ya y que versión... como sea su propia versión, ¿no? en español en español gallego y a ver como resulta esto, así que sin más peámbulos vamos a reaccionar ahora, yo de play y comenzamos ok ok aquí estamos, aquí ¡Ay que rico! así que el date para yo significaba ¡Ay que rico! otra vez ¡Ay que rico! jajaja 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 ¡Ay que rico! ¡Ay que rico papu! jajaja 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 Goku vs Naruto, que fue muy en español así que vamos a ver que decía el Datiabayogu ya sabemos que significaba izquierdo pero a ver como suena acá con la pelea contra el Goku el que ya vimos, pero ahí estaba en inglés así que ahora vamos a escuchar un español y bueno, ahí vamos a verlo ya está en inglés Bye Kishin No me di cuenta, pero los puños están más grandes que la cabeza del Goku Ay que rico Nooooo Nooooo La mano... doblada... eh... la mano... modati Tengo el Jutsu Se salió Jutsu Ay que rico Ay que rico... ay que rico... No puedes decir eso, solo yo puedo decir esa palabra Ay que rico... ay que rico... Quédate en casa... eh... Me gustó a la... eh... Pero va... Yul... Que de la mano de la mano... A ver, como vean otro vídeo creo que hay otro más Uno más, si Vamos a Naruto Shippo 2 A ver la versión de este arriba Está enferma, chico ¡Sasquetito! 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 ¡ ¡Bácaro! ¡Los que pido! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Por favor, lava tus manos! ¡Mantete sano! ¡Ay, qué rico! ¡Ah, loco, güey! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ay, el video de los sonidos! ¡Cómo me olvidé de este tutorial! Aunque yo... Me olvidé de este tutorial... ...tenía una música que la escuchaba bastante, eh... Y que he visto algunos de sus videos antiguos como hace... ...3 años, no sé. ... Hasta la secundaria, y yo... ...yo creo que lo volviera a ver, ¿no? Creo que lo debo volverlo a ver, ¿no? ...a esto, ¿no? la verdad se siente muy copado como lo hace y ok gente, esto ha sido la reacción de hoy, espero que te haya entretenido, te haya gustado la versión en español de Naruto de Suboku y lo demás de Naruto, la parroia de Kishin Tai y bueno, la verdad ha sido bastante zarpado, si me gustó y ok gente, eso es todo por hoy, espero que te haya entretenido, dale un me gusta, un like, así de grande y comentar si quieren más videos, reacciones como este o mejor, no sé, y bueno, eso es todo, soy Oseultima y nos vemos en la próxima, bye ¿Quieres tener sexo? A ver cuántas veces Naruto dijo Date Bayou Ah bueno, no, bueno ¡Ahí está! ¡Ahí está!